Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Si su consulta está relacionada con la vacunación del coronavirus, diga o pulse 1. Por favor, no se retire. Enseguida le atenderemos. Ha contactado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Está en un momento, por favor. Todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, manténgase a la espera o inténtelo más tarde. Ha contactado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Está en un momento, por favor. Todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, manténgase a la espera o inténtelo más tarde. Ha contactado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Está en un momento, por favor. Todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, manténgase a la espera o inténtelo más tarde. Hola, buenos días, señorita. Bueno, pues llevo llamando un montón de tiempo y vamos a ver. He recibido un mensaje, yo vivo en Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid, y he recibido un mensaje para que vaya a vacunarme hoy a las 8 menos cuarto de la tarde al hospital que está allí donde Cristo perdió el gorro, en el hospital Zendal. No lo entiendo, señorita. Yo estoy loca por ponerme la vacuna, pero lo que no puedo es desplazarme a casi 150 kilómetros y de vuelta una persona que estoy operada de un pie, que no puedo caminar, que mi marido no me puede llevar porque está esperando una intervención quirúrgica de un ojo y que me digan por qué no me pueden vacunar en mi centro de salud. ¿Pero por qué nadie está vacunando en el centro de salud? En el centro de salud de Colmenar se está vacunando, señorita. ¿Ah, sí? Sí, 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 se está vacunando. ¿Puede el centro de salud? Yo le pongo aquí que no puede desplazarse. No, no, es que ya he llamado al centro de salud, señorita, y me han dicho lo que tienes que hacer es irte donde te manden. Le digo sinceramente, en mi pueblo vive mucha gente mayor que estas cosas no las saben hacer. Eso ya no puedo hablar, de las otras personas, no solamente de usted. Si usted no quiere, le pongo aquí que no quiere y ya está. Dígame su DNI. No, no, señorita, yo no digo que no quiera, digo que no puedo ir allí. No puedo hacer más, señora, igual que en el centro de salud, no puedo hacer más. Va al sitio que no quiere, ¿qué hay? ¿O le pongo aquí que no va a ir, que por ahora al menos no va a ir? No, no, yo le digo que... A lo mejor la próxima vez que esté está mejor del pie. No, no, es que yo no me puedo desplazar 150 kilómetros, señorita. Muy bien, así le pongo, que no puede desplazarse. Dígame su DNI. ¿70? Bueno, digo yo que si no pueden ponerme un transporte público, un transporte a mi casa y yo voy. Señora, vamos a... no podemos. Gracias y nos llama el momento que ya nos pueda dar el DNI, ¿de acuerdo? Si quiere que le atienda, dígame su DNI. No, no, yo quiero que me atiende usted en condiciones como un ciudadano normal que soy. Dígame su DNI, por favor. Adiós, señorita. Adiós, gracias. Adiós, gracias.